Hace seis años que Jenny se dedica a la artesanía en lana, realiza principalmente trabajos de amigurumi y para potenciar su negocio participó de un programa de emprendimiento que forma parte de un convenio que tiene la Universidad de Talca con la Embajada de Estados Unidos en Chile. El curso fue súper interesante, fácil de hacer y dejé muchas cosas, cambié incluso en el tiempo que hice el curso hice algunos cambios en mi negocio adaptándome a lo que aprendí en el curso, así que no, contenta. La actividad se pudo completar gracias a un trabajo colaborativo entre diferentes unidades de la Casa de Estudios con el programa Dream Builder, esta fue la certificación. El curso incluyó herramientas sobre marketing personal, marketing digital, presencia en redes sociales, aspectos jurídicos y contables, entre otras iniciativas fundamentales para fortalecer el trabajo. A través de ese convenio que tenemos con la Universidad de Talca, aprendieron esos elementos importantes para un emprendimiento y diseñaron su plan de negocios, que es un documento muy relevante para cualquier emprendedor o emprendedora y ahora tiene un plan de negocio personalizado, hecho por ellos mismos. Para la Universidad de Talca la internacionalización es uno de sus focos principales a desarrollar y de manera transversal en nuestra comunidad. Es así que buscamos tener distintas alianzas y convenios con instituciones internacionales de tal forma que nosotros podamos acceder a programas que podamos traer a nuestra comunidad. Para nosotros desde la Dirección de Innovación y Transferencia esto es especialmente relevante porque estamos especialmente, digamos, enfocados en poder gestionar y desarrollar los talentos que hay tanto en la universidad como en la comunidad. Entonces en ese sentido hoy día también tenemos un nuevo modelo educativo que tiene entre sus pilares rectores el foco sentado en las personas y esto es una muestra de eso. Más de 100 maulinos fueron parte de este programa, en su mayoría emprendedoras de la región y estudiantes de la UTALCA. Es fundamental para uno como emprendedora sobre todo cuando tú ya has avanzado un poquitito en este camino y quieres seguir creciendo porque a partir de tener un buen plan de negocio tenemos la posibilidad también de optar a beneficios como fondos de Cercotec y de otros miembros también que son parte de la red de apoyo territorial que es tan importante para nosotros que estamos tomando estos cursos. Se trata de una oportunidad única para ellas y ellos quienes con motivación, perseverancia y esfuerzo concluyeron este curso clave en el desarrollo de sus emprendimientos.